Pello Dazas y tiene contrato de trabajo en la organización de Martín Elías. Los días 15 y 16 del presente mes de noviembre del 2017 se volvió viral en las redes el video de una pelea entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías con una pareja que llegó al lugar donde se encontraron, una sastrería en Valledupar. Rolando Ochoa salió a la palestra a desmentir que él lo hubiera subido a la red como se decía, luego Dayana dio declaraciones a Olímpica Estéreo en las cuales se refirió a la pareja, concretamente a él como un persona que le hacía mandados a Martín Elías cuando estaba en vida y agregó ya había sido agredida por él mismo en ocasiones anteriores, descalificando sus pretensiones de reclamar liquidación por sus vínculos labores con su esposo porque no existía un contrato de trabajo, quien dijo miedo, Pedro Daza rumbo pello porque de él se trata la desmiente tajantemente las acusaciones de la viuda, aclarando que sí tenía contrato desde hace varios y anexa copias de los mismos, como de las tres demandas penales instauradas por él contra Dayana, por injuria la primera por acusarlo de periquero, paramilitar, sicario, narcotraficante sin tener prueba alguna, la segunda contra la organización musical MEDA cuyo representante legal en vida era Martín Elías Díaz Acosta, QEPD, para que le reconocan y se le paguen las sumas de dineros correspondientes a los siguientes derechos reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por el tiempo trabajado en la empresa de Martín, anexa contratos firmados por sus servicios, y la última contra Dayana Jaime García y Reinaldo Hinojosa, por falsa denuncia y amenazas con arma de fuego basada en los hechos del 14 de noviembre acaecidos en la sastrería Corzo de la ciudad de Valledupar, aclara además que su trabajo viene desde cuando Diomides Díaz estaba vivo, luego con Rafael Santos y posteriormente con Martín Elías quienes lo consideraban de su familia por los lazos de amistad y trabajo, lo cierto es que los próximos rounds se darán en los tribunales y que este enfrentamiento se calientan aún más cada día, porque Peyo Daza, está dispuesto a defender sus derechos demostrando que él y su esposa no agredieron a Dayana si no fue al contrario y que supuestamente ella manipuló el video al interior del establecimiento comercial, la viuda de Martín Elías dice otra cosa y se siente amenazada, agredida y perseguida por el Peyo y otros personajes de esos que se le pegan a cantantes reconocidos haciéndole mandados y luego quieren indemnizaciones, quien ganará el Peyo tiene todo un arsenal de pruebas que comprueban sus vínculos con Martín Laborales y de amistad y Dayana se supone que también, esto apenas comienza y promete convertirse en un gran escándalo.